Hola Félix, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, gracias a Dios. Cuéntame unas palabras, vienes de derrotar a Iván Najera. ¿Cómo te sentiste? Vimos que tuviste un injury en el segundo round de tu brazo izquierdo. ¿Cómo te fue la operación y qué es lo siguiente para el Diamante Verdejo? Pues la pelea me fue muy bien, gracias a Dios. Pudimos obtener la victoria. Ya tuve la lesión desde el primer round y gracias a Dios no tuve problemas en los siguientes rounds. Pero nada, voy a verificarme el lunes nuevamente en mi mano con el médico. Él me dice que tres meses estaré fuera sin tener ningún impacto en la mano y nada, vamos a ver qué se aproxima en mi carrera. Ahora cuéntame, ¿tienes el peso de toda la nación, de todos los boricuas? Pues ahorita solamente los únicos campeones son Miguel Cotto y Roque Martínez. La presión se pone en ti. Dicen que eres el siguiente Wilfredo Gómez o Tito Tiena. ¿Qué tipo de presión tienes en tus brazos para salir adelante con la bandera de Puerto Rico? Recientemente tuvimos un campeón, José Pedraza. Se coronó campeón. Y nada, yo me motivo a seguir entrenando cada día más duro por esas palabras que dicen las personas de mí. Y nada, queda mucho por delante y apenas estoy en mi desarrollo y vamos a seguir desarrollándonos. ¿Qué significa para ti ser boricua? Sabemos que Puerto Rico es un país de boxeo. ¿Por qué boxear? De verdad estoy orgulloso de ser puertorriqueño y en Puerto Rico se vive mucho el boxeo. Soy uno de los que está comenzando en este deporte y nada, vamos a hacer historia en mi carrera. Bueno, muchísimas gracias, amante. Gracias. Gracias.